Me pasó un contacto del piso, Ru. Una colombiana. ¿Me la conoces? No. Me quiero cambiar. Es muy caro. He dejado un niño allí, con mi familia. Le mando dinero. Por eso quiero ahorrar. Mira, ¿te lo enseño? Sí. Qué guapo. Se llama Edu. Yo no llego. No me gusta. ¿Tu familia sabe que estás en esto? No. Mi madre se muere. No. He dicho que estoy trabajando de camarera. En un bar. Mi familia también. Además, esto es temporal, ¿no? Yo también estoy ahorrando. Para comprarme unas tetas. Como las tuyas. ¿Qué? Gracias.